Es una obra que hemos iniciado hace un par de meses, donde está previsto trabajar en 10 sectores distintos de la ciudad. Hemos estado trabajando en el barrio Brown y posteriormente en el barrio Ecológico. Ahí en el barrio Ecológico se han puesto nuevas cañerías, nuevas cámaras y resumideros. Hemos trabajado en la calle Las Prímulas, Las Violetas. Ya estamos finalizando en el Ecológico y se empezó a trabajar en el barrio Alto del Mirador, donde ahora estamos por Héroes Malvinas y la semana que viene vamos a acceder al barrio. También hay grandes problemas de pluviales ahí, así que es una obra importante que se viene a desarrollar en nuestra ciudad. ¿La idea es estas obras poder terminarlas antes de que inicie la edad invernal? Son varios sectores, la intención es avanzar lo máximo que se pueda, primero de acuerdo al clima que nos permita, y si se puede se terminará en mayo y si no quedará para octubre. Para los vecinos y vecinas, ¿cuánto tiempo se demora, si el clima acompaña obviamente, pero cuánto tiempo se demora la creación de estos problemas? Depende de cada barrio porque son distintas las problemáticas que tenemos. En el Ecológico, por ejemplo, como al ser tan grande el barrio Ecológico, hemos estado más de tres semanas y en el Alto del Mirador aproximadamente será el mismo tiempo.